Y ve nada más que bello nuestro cheesecake navideño, con trocitos de fresa queda fantástico y super buenísimo. Hola amigos, y para este delicioso cheesecake navideño fácil, tengo un cuarto de taza de leche al aire, tres cucharadas de grenadina, al cual las vaciamos despacito, y luego integramos rápidamente. Puedes fundirlo en el micro, pero si es en una cazolita agregas la grenadina a la cazolita, y agregas un chorrito más de leche para que se funda a fuego bajito moviéndole con una cuchara. Y perfecto, y para temperar voy a agregar un poco de yogurt, una cucharada bien servida y mezclar, para bajar las temperaturas, y que quede perfecto para su mezcla. Y perfectamente, aquí en el licuador voy a agregar dos queso crema, de 180 cada uno, voy a agregar dos cucharadas de vainilla, tres sobrecitos de stevia, pero si tu yogurt no tiene dulzor, agregas seis sobrecitos, y al final pruebo la mezcla que quede bien dulce, puesto que es un postre de cheesecake. Y agrego. Y por último vamos a agregar, es una taza, de yogurt, cero gras y cero azúcar, como te digo está este levemente endulzado, entonces se lo agregamos por completo. Y todo esto, lo llevamos a limpiar. Licuó. Agregó mi mezcla de grenetina, toda completamente, y licuamos de nuevo. Y por último agrego, una taza de fresas, que va a ser levemente sumoliendo, para que queden trozos, grandecitos, y licuó de nuevo. Y aquí tengo un molde, que me dé 18 centímetros de diámetro, por 9 de altura, y cual le puse papel aluminio de lado brillante, y lo unté con aceite de coco, y vamos a agregarlo licuado, de nuestro exquisito, y cremosísimo, cheesecake, fantástico que se ve, no, esto es una delicia, de cheesecake, totalmente fácil, y deli deli. Lo puedes meter al congelador, cuidando que no se cristalice, o al refrigerador, durante unas dos horas aproximadamente. Y bueno, para prepararle la cubierta, que tengo un cuarto de leche light, más otro chorrito que le puse, porque lo voy a diluir en, en mi cacerolita, y aquí son tres cucharas de grenetina, pero realmente son dos de grenetina, y una de flan, puesto que se me terminó, pero deben de ser tres naturales, de todas formas, va a llevar tinte, y por eso no hay problema. Entonces, vamos agregando a nuestra leche fría, como lluvia, y vamos pesclando. Y bien, agrego un poco de mi yogur frío, integro, son tres cuartos de taza de yogur, y agrego todo esto. Y lo integro. De nuevo la licuadora. Lo licuamos, con dos gotitas, o tres gotitas, las que sean necesarias, de pintura vegetal, roja, o rosa, que sean adivinados, tonos bonitos, y le va perfecto. Y licuó. Y bien, aquí tengo ya mi chisquete desmoldado, y le voy a hacer el baño. Este baño fantástico. Y lo voy a llevar a congelar. Y lo voy a decorar con unas chispitas brillantes, para que se vea hermoso, y navideño. Y ve nada más que lindo, y ahora lo vamos a partir. Y ya partí mi delicioso cheesecake. Vean nada más, que delicia y que hermoso se ve. Totalmente navideño. Y perfecto. Y ya partí mi delicioso cheesecake. Y ve nada más nuestro cheesecake delicioso. Que claro, vamos a probar. Que queda fantástico. Mmm. Y es un postre lleno de sabor. Y espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal, para que disfrutes de estas recetas y más, que son súper súper saludables. Espero que prefieras este cheesecake de fresa, y yogurt, que te encantará. Gracias. Y te veo en el siguiente video.